Música Bienvenidos a una familia de 5 Mi nombre es Elena Cazarrubias Y como ven traigo la misma ropa del video pasado ¿Por qué? Porque estoy haciendo esta serie Muy bien dicho este video Y es para finalizar la serie de decoraciones de otoño Así que espero que te gusten estas ideas Y estas formas muy hermosas De como hacer un centro de mesa Y hacer otras decoraciones para tu hogar De estas decoraciones muy tradicionales Para este otoño Ya que yo utilicé el color que es de naranja Con el amarillo Siéntate, ponte cómoda Toma nota Y sigue viendo el video Y para empezar con estas decoraciones Todo el mundo al parecer Siempre tenemos estas varitas Que decoran nuestro hogar Pero vamos a dar una nueva vida A estas varitas En la cual vamos a estar utilizando Lo que son hojitas tradicionales De colores decorativas Para esta decoración super hermosa A las cuales les vamos a estar dando Otro aire a estas ramitas Que se verán muy bonitas En nuestra sala Vamos a estar utilizando Lo que son florecitas pequeñas Para que le queden un negre Muy diferente A este tipo de decoración Ya verás que quedarán Muy colorido Y muy bonito Que harán lucir muy bella Y muy fácil Está esta manualidad Así que Tú decide En qué color lo quieres En este color tradicional O puedes cambiarlo A un color más elegante Y ahora vamos a pasar A lo que es La parte de mi comedor Como pueden apreciar Mi comedor ya es un poco viejito Bueno mejor dicho Ya viejito Pero el cual me gusta mucho Es en un tono café Y vamos a estar utilizando Lo que es Esta bufanda Si ustedes vieron Mi haul pasado Del reto 20 Ahí podrán ver Que compré Esta bufanda Que es una bufanda La cual voy a estar utilizando Como si fuera un cover Para las mesas Voy a estar utilizando También lo que es Esta charola Que encontré En Burlington La cual me costó 7.99 Y estas ramitas Las cuales yo compré Obviamente En la tienda Del Dollar Tree Y como ven Estamos utilizando Puros productos Del dólar Y así que Estoy utilizando También lo que es Este candelabro Que yo previamente Hice en un video pasado Lo pueden ir a ver Como está de fácil De realizarlo Y vamos a agregar Lo que son Estas calabacitas Que le darán Un agre muy bonito A nuestra decoración De centro de mesa Como pueden apreciar Con muy poquitas cosas Y de una manera Muy sencilla Fácil Y económica Podemos decorar Nuestro hogar No es necesario A veces que gastemos Tantísimo dinero Como pueden ver Pero si tú ya eres Ya una más Te den decoraciones Pues que bueno Y te felicito Muchísimo Pero aquí en mi canal Es la primera vez Que estamos empezando A decorar Así que quise empezar Con esta decoración Muy tradicional ¿Por qué? Porque también es la primera vez Que estoy decorando Mi hogar De otoño Espero que te guste Esta idea También vamos a realizar Lo que es esta corona En tonos Para nuestro centro De mesa Para dar un acorde En nuestro hogar En la cual Vamos a estar utilizando Solo una calabacita Y un ramo De girasoles Las cuales se verán Muy bonitas Y si ya lo hemos puesto En un anterior video Pero lo hicimos En una serie Igual quise agregarlo En este video Porque quiero dejarles Como una manera Muy fácil Y sencilla De realizar Una corona Para nuestro hogar De una sola Este tipo de coronas Tú puedes colocarle Donde a ti más te agrade Ya sea por fuera De tu puerta Por dentro de tu puerta En tu comedor O en cualquier parte De tu hogar Yo lo estuve utilizando En lo que es Mi comedor ¿Por qué? Porque le agregué Lo que era Unos candeladros Y quedaron muy bonitas Y ustedes estarán Apreciando la foto De como me han quedado Una muy buena combinación Junto con mi centro De mesa Tanto con mi corona Decorativa Para mi hogar Ahora vamos a pasar A lo que es Mi cocina En la cual La parte de los aceites Ustedes ya conocen Por dentro Mi cocina En otros videos anteriores Ya se las he mostrado Y en esta parte Simplemente vamos a estar Agregando Estas calabacitas Y dándole Ese aire A nuestro hogar Y a nuestra cocina De otoño Así que espero Que de una manera Muy sencilla Y simple Te animes A decorar Este año En tu hogar Espero hayas disfrutado De estas decoraciones Que fueron muy fáciles Y sencillitas Y lo más importante Super económicas Que todo fue Del dólar Si recuerdan Vieron un video De haul De decoraciones Del dólar Y todo lo estuvimos Utilizando En esta serie De decoraciones De otoño Así que nos vemos En un próximo video Con más y mejor Solo aquí En una familia de cinco Bye bye